La Carmelita Todos le gritan, ya va a bailar la güera La Carmelita, la hija de mi compara La pobrecita, le gusta mucho el baile Cuando ella baila, todos le hacen la rueda Todos le gritan, ya va a bailar la güera Se quita los zapatos para bailar Se quita el vestido para bailar Se quita lo de abajo para bailar Se quita todo, todo para bailar La Carmelita ya la conocen todos Y mi compadre se enoja por sus modos Le dice mi hija que modo de bailar Acá este viejo se puede desmayar La Carmelita ya la conocen todos Y mi compadre se enoja por sus modos Le dice mi hija que modo de bailar Acá este viejo se puede desmayar Se quita los zapatos para bailar Se quita el vestido para bailar Se quita lo de abajo para bailar Se quita todo, todo para bailar A Carmelita la hija de mi compadre La pobrecita le gusta mucho el baile Cuando ella baila, todos le hacen la rueda Todos le gritan, ya va a bailar la güera A Carmelita la hija de mi compadre La pobrecita le gusta mucho el baile Cuando ella baila, todos le hacen la rueda Todos le gritan, ya va a bailar la güera Se quita los zapatos para bailar Se quita tal vestido para bailar Se quita lo de abajo para bailar Se quita todo, todo para bailar A Carmelita la hija de mi compadre A Carmelita la hija de mi compadre A Carmelita la hija de mi compadre Gracias por ver el video.